Lo mejor de la vida del mar No tener preocupaciones Cero Creo que Eso también Es algo que te desconecta un poco De todo lo que es la Sociedad, los estereotipos Y todo ese tipo de Conducta Que al final eres un pelele Y al final eres hacer lo que Te manda la sociedad Y hacer lo que Eres un salvaje No necesitas nada Para ser feliz Necesitas Coger una almohada Tirarte de una cubierta Y mirar un cielo estrellado Que no has visto en tu vida Te pegas 10 editas navegando Te pegas 2 semanas en puertos 4 editas navegando 2 semanas en puertos Habiendo ciudades Habiendo cosas Eso es maravilloso Es que hay un padre Hay una madre Hay una persona Que haya por ahí Diciendo Mira que pasa Hablarlo Sabes Que mi madre no está aquí Está muy lejos Pero tengo una persona Que le puedo decir Mira que hace como mi madre Quedo con las niñas Que he hecho aquí Con la gente De decir Llevo 5 meses Aquí Han pasado volando Y no me quiero ir Una libertación Para mi Porque no estoy pendiente Al reloj Yo antes siempre llevaba un reloj Y yo era esclavo Ahora sin embargo No llevo reloj Nunca en tiempo Incluso el móvil Yo era un esclavo del móvil Ahora el móvil Me cae el ¿Y lo mejor? Pero la calma La calma que impera La nada La nada Está en medio de la nada Ahora mismo Y es todo lo que te quita Todo lo que te quita Todos los pesares que tengas Y si La evasión que tienes En el barco Eso Eso no tiene precio Todo el mundo Que ha pasado por mi tripulación He visto que ha sufrido Un cambio A lo mejor Siempre En muchos aspectos De su vida Y no me refiero Al comportamiento A bordo del barco No, no, no Sino a lo que Ha conseguido Abrir su mente A plantearse las cosas Como más o menos importantes Plantearse nuevos retos Conseguir más cosas Fuera del barco O incluso en el barco También tengo compañeros Que han conseguido Hacer muchas cosas Aquí a bordo Eran grandes Personas en tierra Y cuando llegaron aquí Se les hizo un poco grande Esto Y han conseguido superarse E incluso Afectar mayores retos A bordo de este barco Y a mí eso a lo que me gusta No sé Realmente Yo no me llevo cosas muy malas Ver las navegaciones Al revés Lo mejor Esa tranquilidad Estar ahí No 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 escuchar Nada Telediario Ni nada Ni Solamente tú ahí En el barco En medio del agua Sabiendo que estás desconectado Del mundo Que puede pasar cualquier cosa Que tú no te vas a enterar No sé Para mí eso es Es una sensación Muy muy La verdad que sí Muy grande Esos momentitos Que a lo mejor no son tan importantes Pero que tú me voy a acordar De todo eso Claro De todo eso De hecho En conjunto La experiencia Hay uno también No Y al final lo que te llevan la gente La experiencia En los sitios En los cantados Son cosas Es cuando estás ahí Con el tacto Con el timón De madera La gran rueda El crujir El barco El balanceo Sabes Que te sumergen un poco En el de si En el pasado O sea Te llevan un rollo ahí Un poco nostálgico Un poco Del pasado Es un sentimiento Y ese convento Con ese pedazo de bandera Y las monjas Saludándonos con bandera Saludándonos con bandera Saludándonos con bandera Son la boya